Hola comunidad poli, soy Niklis Saigaravito, su representante estudiantil y hoy estuvimos en compañía del Consejo Estudiantil Gran Colombiano en la Cancillería de la República en la exposición de 200 años del Ministerio de Relaciones Exteriores. La exposición nace primero como idea de la Biblioteca de la Academia Diplomática, digamos para celebrar y conmemorar los 200 años de la institución. Esta idea es acogida por la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería y de una otra manera también la que le va a dar un poco más de fuerza y la va a como a incentivar y que se cree que sea posible, va a ser la señora ministra vicepresidenta Marta Lucía y se va a trabajar de manera mancomunada con el Museo Nacional, la curadora es del museo y ella también digamos que es la que va a proponer junto con el museo de que se abra este espacio al público, particularmente para estudiantes de universidad como ustedes pero también para estudiantes de colegio o otras instituciones de educación. Me parece súper importante este tipo de invitaciones ya que como estudiantes nos da a conocer la importancia que tenemos en el exterior de cómo nos representan y de parte de la historia colombiana desde su inicio hasta la actualidad. Originalmente pues es un espacio cerrado pero el abrirlo nos permite también entender qué hace la institución, aprender sobre esta y que de otra manera también puede ser digamos que un vínculo para entender cómo se mueven las dinámicas políticas y empezar a crear carrera a través de la carrera diplomática donde no importa realmente el pregrado que tengamos sino cumplir con esos requisitos y pensárnoslo ya como un proyecto a futuro. Quiero invitar a toda la comunidad poli a que se animen a venir a esta visita, que conozcan y que apoyen las iniciativas por parte de diferentes instituciones que cuentan con el Politécnico Gran Colombiano. Esta invitación estará abierta hasta junio y si quieren asistir por favor póngasen en contacto por medio de las redes con el consejo para apoyarlos a que vengan.